Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a hacer una transformación tan hermosa y tan simple que... Están viendo aquí atrás. Espero y les funcione. La verdad, estos espejos están hermosos, pero pueden llegar a costar mucho dinero. Yo compré uno hace tiempo en la página de Wayfair y la verdad sí están costosos, como alrededor de $600 dólares o más, dependiendo del tamaño. Y quería otro en mi casa, pero no quería volver a gastar esa cantidad. Estuve viendo ideas de cómo cambiar lo que ya tengo en casa, así que estuve buscando en Amazon y encontré las hormas, no sé cómo se llaman los diseños, los encontré en Amazon y traté de escoger un montón de diferentes. Compré varios extra porque tengo pensado hacer en otros espejos también. Quiero hacer varios espejos y también no estaba segura de cuáles molduras fueran las que me iban a servir. Les estoy llamando molduras, pero la verdad no sé cómo se llaman. Por aquí les voy a dejar el nombre, si lo encuentro. Y escogí unas más grandes, unas más pequeñas y más o menos basándome en el espejo que ya tengo, lo que hice fue súper sencillo. En la descripción les voy a dejar links de dónde yo compré las cosas. El pegamento es buenísimo, no se mueve por nada del mundo. Es especial para madera sobre madera o para metal, plástico, lo que tú quieras, de lo que sea tu espejo y las molduras que estés pegando. Unas que compré son como de tipo yesito, pero están macizas la verdad, que sería como la más grande que puse. Más o menos puse las molduras en donde yo quería que fuera. Traté de diferentes formas y estuve jugando de diferentes formas también. Cómo me gustaba, más cargado, menos cargado. Y al final esta fue la opción con la que terminé. Me gustó. A la hora de ponerlo no se ve bonito, así que no se desanime. Espérense ya que esté pintado y todo. Lo pegué con este pegamento que era mi primera vez usándolo. A otras veces he usado el E6000. No se mueve absolutamente nada. Es como si ahí nacieron las molduras. Algo que hice que no me gustó tanto, que fue... Bueno, se ve bien, pero si lo haces más con cuidado. Las bolitas de silicón. Se ven bonitas en unos pedazos, pero en otros pedazos donde se comenzó a derretir no se ve tan bien. Pero yo quería que tuviera como más textura. Y la verdad al final sí, sí se ve bien. Pero no me gustó tanto. Creo que pude haber sido más cuidadosa. O utilizar, no sé, alguna cintilla o alguna cosa y pegarla y ya nada más pintar arriba de eso. También estaría muy bien. Los dejé secar como unas cuatro horas. Y después comencé a pintar. Pero primero pues obviamente tapé con papel. Si tienes periódico, mucho mejor. Con cinta y me fui a pintarlo. Utilicé esta pintura en especial que les voy a enseñar aquí. Y me gustó porque no es un dorado dorado. Es como un dorado plateado. Un dorado como más clarito. No, siento que no se ve dorado chafa. Como siento que hay de dorados a dorados. Y este dorado se ve muy bien. Lo pinté y dejé secar un poco. Y después con este tubito de pintura acrílica. Que es más dorada, como brillosa. Y con una brocha. Nada más le di como brocha así. Donde yo pensara que se viera como más iluminado. Para tratar de dar como ese efecto de antigüedad. Y de dimensiones. Que se viera como unas partes más altas que las otras. Entonces eso es lo que estuve haciendo. Quedó muy bien. Se miraba muy bonito de esa forma. Pero yo quería agregarle un poco más de luminosidad. Que es como en la cara, ¿no? Que vas por capas. Más que nada les digo que me gué en el espejo que ya tengo. Me acerqué a verlo detalladamente. Y noté que es lo que tiene. Se ve como si tuviera brochazos de diferentes colores. Diferentes pinturas. Y como no tenía pintura plástica. En un color específico que me gustara. Como plateado. Lo que hice fue usar el aerosol. Y con el aerosol fui dando pequeños toques únicamente. Y eso es todo. Y otra cosa que puedes hacer es tomar un tono más oscuro. Y trazar como las líneas. Ir entre las venitas. Así. Pero la verdad eso costaría mucho, mucho trabajo. Por último. Mi espejo que tengo en la sala. Está súper brilloso. Como se ve como si fuera una sola pieza. Que probablemente es una sola pieza. Pero yo quería hacer el mismo efecto con este. Así que agarré una lata de pintura en aerosol. Pues transparente. Entonces no es pintura. Y le di. Como si no hubiera un mañana. Le di, le di, le di. Tanto, tanto. Que quedó como si le hubiéramos puesto epoxi. Quedó súper grueso y parejo. Que se ve bien. Está protegido. Y aparte siento que está más macizo. Porque se metió bien como en las partes donde no había tanto pegamento. Entonces creo que eso funcionó muy bien. Lo único que tienes que hacer es tomar un poco de acetona. Y con algodón. Y limpiar. Rápidamente se quita. No batallas en lo absoluto. Limpias tu espejo. Y ya está listo para usarse. Ojalá les guste esta idea. Y pues la pongan en práctica. Se ven bonitos. Dependiendo del estilo que tú quieras. Puedes poner solamente uno en la parte de arriba. Uno en cada orilla. Dependiendo tu gusto. Espero les haya gustado el video. Quería compartir con ustedes esta idea. En la descripción les dejaré los links. De donde yo compré específicamente los tamaños y todo. De las que yo compré. Y pues espero y les sirva. Y pues nada. Déjenme en los comentarios si les gustó. Y si lo van a hacer. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!